Arcemiro, vamos ahora al suroccidente colombiano, donde el incremento de los robos y asaltos en negocios y residencias tiene a los caleños muy preocupados. Las autoridades reconocen que algunos delitos van en aumento. Carlos Gutiérrez, ¿cuál es la situación? Muy buenas tardes, Vanessa. Es alarmante porque el hurto se ha incrementado, según el reporte de las autoridades, en un 8% las diferentes modalidades de atracos que se han presentado en lo corrido de este año en la capital del Valle del Cauca. También ha aumentado la sensación de inseguridad de los caleños. Un hombre que está en una calle del barrio Villa Colombia, en Cali, se percata de que no haya nadie observándolo. Se agacha. Después, atraviesa un muro. Más tarde, se observa una bicicleta que es lanzada a la vía desde el interior de un predio. Luego, aparece el sujeto llevándose la bicicleta. En otro video, se observa a un hombre que trata de abrir con una herramienta la puerta de un negocio que no está en servicio. Para la comunidad, este tipo de acciones en sus diferentes modalidades se han incrementado. Están robando, uno se puede descuidar porque a todo uno tiene que andar cuidado con la gente. Uno tiene que andar con el bolso, pues, que apriételo. Tiene que andar con la plata escondida en otras partes. Sectores sociales le exigen a las autoridades estrategias de seguridad para contrarrestar este fenómeno. El alcalde tiene que salir con el comandante de la policía metropolitana, con la policía, con todos los entes de seguridad y enfrentar a estos maleantes. Según las autoridades, los hurtos a personas, motos y celulares se incrementaron en un 8% en promedio, pese a que se han invertido 70 mil millones de pesos en la seguridad de los caleños. ¿Qué es lo que produce la seguridad de la ciudad? Que le demos empleo a la gente. La seguridad no la vamos a arreglar con que traigamos tanques de guerra ni aviones a Cali. También han aumentado los casos de víctimas que hacen justicia por cuenta propia, como lo ocurrido a inicio de esta semana en el sur de Cali. Lo que dice la policía metropolitana de Cali es que se han implementado varias estrategias de seguridad. Una de ellas tiene que ver con el plan semáforos y también ubicar en diferentes vías de Cali algunos puestos de control para hacer verificación de antecedentes de las personas que van en estos automotores y que los resultados están pronto a entregar por parte de las autoridades, especialmente de la policía. En el occidente de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.